Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida, Santiago Tienda Dale Albo Ven por tu camiseta oficial del Albo No, bien La verdad que el proceso de adaptación Ha sido realmente muy bueno No me ha costado prácticamente nada Obviamente con la ayuda de Andrés Se ha hecho todo mucho más fácil Igualmente el grupo Ha sido muy abierto para conmigo Y eso realmente Yo lo valoro muchísimo Y sinceramente Me siento como si fuera Mucho tiempo que estuviera acá en el club Y eso obviamente que a cada jugador Le hace sentir muy bien Y obviamente que el rendimiento Es diferente cuando uno se siente cómodo Y bueno, cuando chico Si bien uno no tenía tanta Difusión televisiva como lo es hoy en día Yo vivía en una ciudad del interior De Uruguay Que se llama Durazno Y solamente se veía los domingos Los resúmenes de los partidos Y realmente era poco lo que uno podía ver Pero sí, obviamente Al ser hincha de Peñarol Tenía uno de los mayores referentes Que tuve Así que me gustaba mucho Y uno cuando era chiquito Que atajaba en el arco Decía el nombre de él Era Fernando Alves Que fue un gran arquero También fue Eduardo Pereira Que fue campeón de América Con Peñarol Que fueron dos grandes referentes del club Evidentemente que por el otro lado Nacional Que era un gran arquero Jorge Seré También era alguien a seguir Y bueno Claudio Arbiza Que estuvo aquí en el club Que tuvo un gran pasaje Y fue formado en Defensor Sport Y donde yo también fui formado Entonces uno tiene esa referencia También Seoli Que fue un gran arquero uruguayo Fueron más o menos Cuando uno tenía 10, 11 años Que los veía Y les gustaba mucho El estilo de ellos Que más o menos Uno los veía Y sacaba algunas cosas positivas Y además de grande El que yo más admiré Fue Oscar Córdoba Que para mí Hasta el día de hoy Ha sido Y fue el mejor arquero Que yo he visto En su globalidad En condiciones generales Fue el mejor En realidad Yo empecé a jugar al básquet Primero a los 5 años Y en esa ciudad Por suerte Íbamos a todos lados En bicicletas Y aprovechabas muchísimo el tiempo Para hacer actividades extracurriculares Aparte de la escuela Obviamente Entonces yo Me mandaron a los 5 años Al básquet Con mis padres Que lo tenían frente El estadio cerrado Y bueno A los 7, 8 Empecé el fútbol Y con el mismo profesor Que me enseñó el básquetbol Hice vole Hice atletismo Hice gimnasia olímpica Hice handball Tuve un espectro muy grande En cuanto a los deportes Y evidentemente Eso me ayudó muchísimo En las capacidades coordinativas Que hoy como adulto las tengo Venía Información Bastante Por Andrés Porque siempre tuvimos Mucha comunicación En la selección Somos de los que Nos hablamos mucho En el plantel Tenemos una relación Solo De los que más En mi caso De los que más hablo con él Y tomamos mate el punto Y eso Y ya me había dicho Que específicamente El Colo-Colo Era algo espectacular Club de primer mundo Donde tenés todo Como para Para sentirte cómodo Y rendir al máximo Y bueno Eso es una Es una aliciente Para todo jugador profesional Que Que te brinden las cosas Como para Para hacer lo mejor posible Y bueno Y evidentemente Que Colo-Colo Dentro de Chile Creo que No pasa En ninguna parte del mundo Que representa Prácticamente A la mitad Más uno de la población Y eso es algo Que genera Muchas cosas alrededor Pero no es una cuestión De volcarle los dardos Al entrenador Porque Los que jugamos Y los que tenemos La mayor responsabilidad Dentro del campo Somos los jugadores O sea que Hay que asumir La responsabilidad Que nos toca a nosotros Y responder La verdad que Nosotros nos llevamos Muy bien Con el entrenador Hemos hecho Un gran trabajo Para pretemporada Y bueno Nosotros nos resta Responderle a él Es un tipo honesto Laburador Y tenemos Una excelente relación Y bueno Hay que aprovechar Hay que aprovechar eso Y bueno Y tratar de Dar vuelta A esa imagen Que tuvimos En la primera presentación Que sin duda Obviamente Que era Lo ideal era ganar Porque Colo-Colo Tiene que siempre ganar Sea donde sea Que juegue Obviamente Que quizás Un poco incidió El hecho de haber jugado Con el estadio vacío Que la herramienta Fue espantoso Fue feo Y más en un equipo grande Pero bueno Ahora ya Ya tenemos revancha Dentro de un poquito Y esperemos Empezar a sumar a tres Inolvidable Y vivirlo Fue Fue emocionante Porque a medida Que fueron pasando Los partidos Nos fuimos haciendo Cada vez más fuerte Y un plantel Que Que se relacionaba Muy bien Tanto dentro Como fuera de la cancha Y eso lo hizo Y eso lo hizo Más fuerte Que quizás Algunos otros Que técnicamente O físicamente Eran en los papeles O teóricamente Superiores Y llegamos A las instancias Que llegamos Por esa fortaleza Del grupo De equipo De grupo De equipo En realidad Que apuntamos Al mismo Todos apuntamos Al mismo objetivo Y bueno Obviamente Es que nos quedó Un poquito A lo último Un sabor amargo De poder haber llegado A la final Porque tuvimos Todo como para hacerlo Pero no También somos conscientes Que jugamos Contra selecciones Muy poderosas Y con realidades Extremadamente diferentes A lo que es El profesionalismo uruguayo Que si ustedes Supieran Como es La realidad Del fútbol uruguayo Decían Uruguay Es un milagro Que haya llegado A ese puesto Básicamente No era Que yo tuviera Mucha relación Con el mundo Del internet Sino que Una chica Que es periodista Que me hizo Un blog Y bueno Al final Lo terminamos Conociendo Y bueno Ella baja Información De todos Los lugares De allí De prensa Y demás Y bueno Lo fue manejando Muy bien Ese tema A mi me gustó Y bárbaro Y después En el tema Del twitter Este Un directivo Del deportivo Cali Me pidió Para estar Más cercano Con la Con la hinchada Que bueno Que quería Que los estimulara Un poco Y hacer comentarios Básicamente Y bueno A partir de ahí Sin la cuenta Y tampoco Estoy muy pendiente De eso Pero de vez en cuando Hago algún comentario Y bueno Pero tampoco Es algo Que me Que esté muy Estresado Sobre el tema Ahí No Bien Con humor Tranquilo Sin problema La verdad Sirvió para La identificación Rápida También Con toda la hinchada Eso es lindo Y nada Simplemente Obviamente Que quizás A alguno No le haya gustado Porque evidentemente Es un escudo De una institución Que es algo Muy emblemático Y hay que tener Obviamente Un gran respeto Entonces No hay que No hay que jugar Mucho con eso Bueno Les mando un saludo A dalealbo.cl Y bueno Esperemos que Puedan ver la nota Y muchas otras cosas más Que pueden informarse En el site Este segmento Fue auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen En las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida Santiago Tienda Dalealbo Ven por tu camiseta Oficial del Albo Sale, sale Hasta la próxima Donde Seguir Tendencias Tendencias Gracias.